esta fue una trampa, amigo. No para mi esposa, para su hermana. El objetivo es ella. ¿Una venganza? A Gulsum la estaban persiguiendo. Cuando la encontramos, estaba en problemas con unos tipos. Bueno, ellos están presos. Sí, pero tal vez tienen conexiones. Tienes razón. Trabajaremos con eso. ¿Ya lo escucharon todos? Quienes le causaron problemas a Gulsum están dentro. Investíguenlos ya sus conexiones. ¿Tienes una cita? La madre de la compañera de Zelda de Reyhan. ¿Cómo se llama? Ah, Hazer. Ella, sí. Su madre tendrá una cirugía en media hora. Tengo que ir a visitarla. Quiero darle buenas noticias a Reyhan cuando la vea. Véa lo tuyo, entonces. Yo me encargo aquí. También investigaré a los usureros. Oye, espera. No hagas nada que arriesgue tu vida, Emir. Reyhan no lo podrá soportar. No te preocupes por eso. No hagas nada que arriesgue tu vida. No. Pero no, 건 no. ¿Qué pasa? Eso es. ¿Qué estás haciendo con mis cosas? ¿Qué te parece que hago? Te ayudo a empacar tus cosas, ¿no lo ves? Me iré cuando Reyhan vuelva. No, 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 no. Cuando ella salga de la cárcel, tú ya no estarás viviendo en esta mansión. Eso te lo aseguro. Aquí tienes. Falta dinero. Quedamos en 500,000. Debes sumar toda la ropa que metí en la maleta. Y las joyas. No te las llevarás gratis, ratita. Está bien, suelte eso. Yo empacaré. Ah, a propósito. No te resté el costo de la maleta. Ese es mi obsequio. Es muy elegante. Deberías agradecerme. Gracias, señora. Es muy amable. No te acuerdas. Estoy bien. No te acuerdas. No te acuerdas. Mira la cabeza. No te acuerdas. No te acuerdas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No has dormido nada. Me prometiste que lo harías. Lo sé. He estado muy ocupado trabajando. Eso no te hace bien. Tienes que cuidar de ti mismo. ¿Cómo estaré tranquila si estás enfermo? ¿Quién es? No lo sé. Una videollamada. ¿Quién está llamando? ¿Qué lugar es ese? ¿Qué lugar es ese? ¿Qué lugar es ese? Emir es el asistente. Emir es el asistente. ¿Qué lugar es el asistente de la ciudad? No logro identificar nada más. ¿Quién te está llamando? Digo, ¿quién nos está ayudando con esta información? No, 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 no. No, 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 no la cortes. Cuñado. Maldita sea, apagó el teléfono. Pero no lo entiendo. Si recién nos llamó, ¿por qué ahora apaga el teléfono? Sigamos con esto. Tenemos que buscar en todas las áreas a las afueras de Estambul al mismo tiempo. Tal vez consigamos algo. Envío a la ubicación. Emir, la ubicación. Sí. Ahora sabemos dónde encontrar a Yusel. No puedo creerlo. Ya tengo que irme. Es la recta final. Ahora sí que saldrás libre, te lo prometo. Confía en mí. Ten paciencia. Cuídate mucho. Tú también. Es la recta final. Ya tengo que irme. ¡Gracias por ver el video!